Por eso yo vivo feliz, canto yo, canto vivo y como amador. Por eso yo vivo feliz, cuando yo canto vivo y como amador. A mi amor voy las gracias por darme tanta mi pesada y tu llamo el pecado. Por eso yo vivo feliz, canto yo, canto vivo y como amador. Por eso yo vivo feliz, canto vivo y como amador. Cuando yo quedo vivo, nunca vuelvo a dormir Yo canto fuerte y llena, oye su brillo en el dolor Lo que quieren es cantar, así conmigo a todo Por eso yo vivo feliz Cuando yo quedo vivo, nunca vuelvo a dormir Por eso yo vivo feliz Cuando yo quedo vivo, nunca vuelvo a dormir Y te lo digo así Por eso yo vivo feliz Vivo feliz Cuando yo quedo vivo, nunca vuelvo a dormir Rosa, rosa Ven a baila, ven a baila Rosa, rosa Música 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 Con la A, con la U, con la C, con la A, nunca pa, nunca pa, como nunca. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.